¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Oye, conmigo tú te prendes, tú te pones delante de la gente Y yo que soy otro loquito, te sigo la rima, te sigo la corriente No te quedes que te sientas, ven pa' arriba a mi mente ¿Quieres que yo estoy suelto? Y tú estás loca por cogerme sola Algo que tengo en la cartera reventa Y se manda sola Y la disco la tengo en blotas Y se manda sola Porque como ella se descontrola Y se manda sola Yo te abrí la presa y la azota que no da más Sherry, de nuevo pa' que tú tonay Yo ve que tú resta, vemos a tú la la Y el amigo y lo tuyo, tan rico como siempre Como estar en una playa en Hawái Y tú ahí dices que no te vas Así tú mientras bajas la mente Estamos en el peste 20 Trajemos otra botella Y esto ya se puso valiente Ay, porque tengo la cartera reventa Y la disco la tengo en blotas Y se manda sola Porque como ella se descontrola Ella se manda sola Y se agarra en la fiesta y la azota hasta que no da más Un traguito de fortuna Yo sé que de aquí nos vamos pa' la luna Tú mi veneno Yo tu locura Me tiene tiempo y va Y no se detiene Y nada me sorprende A ella le gusta mi sherry A ella le gusta mi vende Ay, la magic music Coge pa' buena Santo, produjo Micro, pro, la crema Harold MC De mi pati Oye, que rico, tata Oye, que rico, titi Ja, 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 ja Rico 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 Víjoo 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 Gracias por ver el video.